Vamos a leer la hojita que les entregué Este es un documento que resume el objeto del tema que nos ha convocado Hacia una asociación colombiana de músicos profesionales Ese es el objeto de esta reunión Los músicos colombianos estamos urgidos de organizarnos y constituirnos en un sector fuerte ante la sociedad Con el propósito de poder reclamar nuestros derechos morales, patrimoniales, laborales y sociales Asimismo, atender nuestros deberes y obligaciones Así como tenemos derechos, tenemos obligaciones Es importante que los artistas seamos un solo equipo Que interactuemos como colegas Que nos comprometamos a trabajar en pro del bienestar común Y no de intereses particulares con mentalidad individualista como ha venido sucediendo Este modelo hay que cambiarlo Y eso fue lo que estamos enfatizando Tenemos que apostarle al bien común, no al particular Esto significa que la única opción viable que tenemos los artistas en Colombia Es la unión, es la unión, como lo hemos recalcado todos Ello demanda sacrificio, compromiso, dedicación, tolerancia, respeto a las diferencias Voluntad, responsabilidad y sobre todo ser personas de bien Y esto quiero resaltarlo Tener sentido de pertenencia Si los músicos colombianos quisiéramos asumir nuestro propio destino Y mejorar nuestra calidad de vida No nos queda otra alternativa que unirnos en torno a una causa común La organización del sector Con el lema honestidad y transparencia En aras de la eficiencia Extendemos una cordial invitación A toda la población artística nacional Y extranjeros también que residen en el país En todas sus dimensiones Con el propósito de trabajar colectivamente Y generar espacios que articulen propuestas constructivas Que conduzcan a fortalecer la profesión del arte Tanto en un proyecto de vida Como en una actividad digna y humana Esta convocatoria no es más que un ejercicio pedagógico El cual intenta de alguna manera Contribuir a generar redes de contactos Proposiciones, soluciones a los distintos problemas Y en general Todo aquello que propenda a edificar un sector artístico Robustecido Que ante su crisis Está en la obligación de hacer presencia En la vida pública nacional En síntesis Se pretende impulsar un movimiento mancomunado Que en principio Socialice Lo concerniente a la situación laboral Social y jurídica De los músicos colombianos Y luego Apunte hacia una definitiva Organización del sector Miremos los pasos Es pues El comienzo de algunas jornadas Presenciales y virtuales Presenciales como estamos hoy aquí Y virtuales Utilizando las redes sociales Con fines informáticos Y participativos En los cuales Se posibilite La discusión sana El diálogo Concertado de saberes La reflexión La retroalimentación El intercambio de información El aprendizaje Y el conocimiento De nuestras necesidades Y realidades O es esta La oportunidad De comenzar a discutir Y gestionar temas álgidos Voy a mencionar Entre muchos Como por ejemplo Hacer un censo De músicos No hay en el país Ni en el distrito Una base de datos Que diga Cuántos músicos Somos en Colombia Ni mucho menos En el distrito Esa es una tarea Que nos corresponde A nosotros también Un asunto Muy importante Ya les voy a compartir Tramitar masivamente La tarjeta profesional De artista Hoy hice esa tarea Miren el documento Este documento Les pide El ministerio De educación nacional Avalado por El ministerio De cultura Y el nuevo ministerio De las comunicaciones Y telecomunicaciones Y tecnologías Perdón De manera que Este es un Quien porte este documento Certifica Que es un profesional Del arte Bueno En este caso De la música Yo soy músico Pero no solamente Del artista De la música Si no hay artes Plásticas Artes dancísticas Etcétera Rápidamente Les comento Tenemos Que recolectar Recopilar Todo lo Todo lo que hemos hecho Es decir Grabaciones Estudios Todo Todo En documento Y tener Una cartilla Con soportes Tramitarla En el ministerio De educación nacional Eso toma Alrededor de unos 6 meses 6-7 meses Ellos hacen Un estudio Y verifican Si usted Es o no Artista competente Entonces Eso Debemos Hacerlo ¿Para qué? Para posicionarnos Porque el estado Ni el distrito Nos reconocen Como artistas Ni como músicos Porque somos Una población débil Desarticulada De manera que A la invitación Cualquier Más información Ahorita les doy Todos los datos Porque yo hice Ese tramo Entonces Continúo Dignificar La profesión De artista Hacer valer La condición Social En cuanto A las precarias Valoraciones Estamos desvalorizados Los músicos Proteger Y promover La diversidad E identidad Sonora nacional Ante los embates Y desafíos Foráneos Chucho Y todos los compañeros Es cierto Nuestra música tropical Colombiana Y bueno Este es un fenómeno mundial Por la globalización Pero los músicos También hemos sido Culpables De esa tragedia Presionar Y solicitar Incluir un porcentaje En el sector cultural Proveniente del sistema General de regalías Ustedes saben que El gobierno nacional Tiene previsto Bueno ya eso está en curso En el Congreso de la República O sea Las regalías De todo el país Con el petróleo Y todo eso Van a destinar Para el fomento De la ciencia De la tecnología De investigación Pero Hay compañeros Músicos Bueno perdón Artistas Que están tratando De ver Cómo Ese presupuesto Nos viene a la parte Cultural y artística Y en eso Los músicos Tenemos que hacer presión Un asunto Muy importante Superar odios Rencores Apatías Indiferencias Y desconfianzas Y desconfianzas Ese es un factor Que nos ha matado A los artistas Articular La población De músicos Con las instituciones Nacionales Distritales Y regionales Hoy ya hemos hecho El primer ejercicio Generar Alianzas Entre Músicos Gestores Culturales E instancias Superiores Con el propósito De abrir espacios De formación Y capacitación Compañeros músicos Nos hace falta Formarnos Como personas Como profesionales Y capacitarnos Hay muchas posibilidades Les menciono Una o dos El SENA Convenios Por las universidades Bueno Yo estoy En el caso mío Yo estoy haciendo La profesionalización En la Universidad Pedagógica Nacional El programa Colombia Creativa Hay muchas opciones Lo que pasa es que Las desconocemos O nos hacemos Los indiferentes En fin Hay muchas posibilidades De beneficio Fortalecer las organizaciones De músicos Profesionales En aras de Participar en los proyectos De políticas públicas Ya lo sabemos Concertar Esto es importante Concertar negociaciones Entre el gregio De músicos Con empresarios Propietarios De orquestas Y administradores De establecimientos públicos En torno A la oferta laboral Concertar La justa Remuneración Y compensación En el pago De los honorarios A los artistas No hay tarifas Se trabaja El destajo Trabajamos Con chistas Porque estamos Desprotegidos Nos toca ir A la PM Y exponer Nuestro pellejo Por cualquier Doscientos Trecentos mil pesos Porque no hay trabajo Ojalá Bueno Por decir algo Otra cosa Ya voy a terminar Ya voy a terminar Pero esto es muy importante Que lo sepamos Socializar los beneficios De la estampilla Procultura Y su relación Con el fondo De seguridad social Del artista colombiano Que triste Tengo que decirlo El martes anterior Lucho lo sabe Hicimos un ejercicio Esperancita Seguridad social Para los artistas En Bogotá Solamente Vinieron Gestores culturales Chacón Estuvo acá Y otros artistas Pero los músicos Nos quejamos Pero a la hora De convocatoria Perdónenme Somos unos cobardes Una callina En eso Nos ganan Los mexicanos En eso Nos ganan Los chilenos Argentinos Venezolanos Entonces Eso Para eso Es Esta convocatoria Para hacer una invitación Al sector De que tenemos que unirnos Pero tenemos que buscar Estrategias De cómo hacerlo Porque Todos tenemos Ganas Y románticas De decir Voluntar Vamos a organizarnos Pero no hemos dicho Cómo Infortunadamente Es triste Reconocerlo Los músicos Colombianos Hemos sido Culpables Por acción O omisión De permitir El actual Modelo sociocultural Que afrontamos Las precarias Condiciones sociales Y laborales Que padecemos Ha sido El resultado De años De pasividad Y distanciamiento Y lo más lamentable Apegados A nuestro propio ego Eso nos ha matado Y nos sigue matando En consecuencia Y aquí con esto Concluyo Emprendemos Acciones Conjuntas O de lo contrario Otros Regirán Nuestros destinos Y estaremos Condenados A llevar Una mala calidad De vida Así Que desde hoy Estamos obligados Todos los músicos Colombianos A convertirnos Cada uno De nosotros En líderes Y agentes Activos De nuestro Hacer Musical Muchas gracias Bravo Bravo En concreto Para el sector De los músicos Con aras De asociarnos Y buscar Estrategias De buscar Una mejor Organización Del sector Crear Una red Social Virtual Que lleve Por título Asociación Colombiana De músicos Profesionales En la cual Tenemos que Registrarnos Al registrarse La población De artistas Pueda crear Perfiles Personales O empresariales Toca ello Aquí le respondo Con el objeto De constituir Un potencial Comunitario O sea Ahí vamos A compartir Toda la información Que querramos Que sirva a la vez Tanto de canal Informativo Como espacio De ofertas Laborales Fíjense que No vamos a pagar Un peso Entonces La propuesta Y aquí Lo comparto Con los demás Colegas Que nos están viendo Tenemos que Yo A mi juicio Veo dos opciones De convocarnos De unirnos Una A nivel presencial Yo les ofrezco Este espacio Aquí nos pagamos Cinco centavos Es más Ahorita lo voy a invitar A un refrigerio Sí Entonces O si otro compañero Tiene otros espacios Convoquémonos Por las redes sociales Nosotros pertenemos Yo hago parte De la unión Distrital de músicos ¿Sí? Chucho Nos toca Por obligación Recurrir A las redes sociales U otras Otras alternativas ¿De acuerdo? Entonces ¿Para qué? Para convocarnos Personalmente Este es un comienzo Esta es una primera Actividad Esto es un proceso Ahora yo les pregunto Algunos de ustedes Estás adonando Decir Bueno Yo Presto mi colegio Presto mi sitio Para convocar A los músicos Y darnos este debate Y no invitar Más funcionarios Sino seguir hablando De esto Algunos de ustedes Tienen esa iniciativa Ahí les dejo La inquietud Otra Sería hacer Blogs O hacer grupos O hacer lo que les acabo De mencionar Esa es mi manera De ver No sé si alguien Tiene otra propuesta Se lleva Como el colegio Subimos Miren Modelos Digamos un mail Para que todos escribamos Digamos a partir de esta noche De mañana Todas las propuestas En la parte jurídica Hay muchos modelos De cómo se constituye Una Y mucho lo sabe Eso es un proceso Y eso llegará Pero en principio Es que miren Para llegar allá Y por eso Si usted viene En la parte jurídica Ese es el último paso Pero en primer lugar Tenemos que buscar Confianza de los músicos Nosotros Es decir ¿Cuál es el discurso? ¿Le creemos a esto o no? Porque si no hay confianza La cosa no funciona Mañana pasada Podemos ir allá A la cámara de comercio Y decir Mire, vengo a registrar La asociación De músicos colombianos ¿Y quiénes son? ¿Acaso ustedes O nosotros Vamos a apostarle A hacer una asociación Sin tener claro Cuál es el objetivo? ¿Para qué? Ese es el último paso